El Dios de lo imposible, Dios sigue obrando milagro de una manera sobrenatural. Me gustaría que usted vea como este joven, con un pie más corto que otro, como el Espíritu Santo de Dios, sana, wow, poderoso. Me gustaría que usted vea por favor este video completo y sea testigo del poder sanador del Dios del cielo. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!